Este fin de semana estamos haciendo una previa, digamos, de lo que va a ser el evento principal durante el fin de semana próximo, comenzando el día 29 con la recepción de motoviajeros de distintas latitudes que están llegando, aproximadamente entre 200, 220 motoviajeros que vienen de afuera de la isla, más todos los que se suman de acá, de Tierra del Fuego. El motoencuentro en líneas generales va a ser a partir de las 10 de la mañana del día sábado 30 y hasta la madrugada donde termina con una cena show, distintas actividades van a mover y van a movilizar a todos los motoviajeros, parte de ellos son city tour durante la mañana, guiados, un almuerzo, después tenemos una charla muy interesante, muy importante de Gustavo Morea, un técnico en ingeniería mecánica que viene desde Buenos Aires, también periodista de la cadena SPM, que está, da vuelta al mundo, transmitiendo el MotoGP. Sí, bueno, la verdad que es un esfuerzo grandísimo que se ha logrado con las instituciones de legislatura, con Infoetour que nos apoyó muchísimo con este tema, como todos los años. Y bueno, para nosotros es muy importante, durante la tarde también vamos a tener una exposición de motos, la primera que hacemos a ese nivel, en el microestadio Conchocho Vargas y el Yamana Bar, vamos a tener una muestra de stun freestyle, con acrobacias de moto, que viene un piloto también de Buenos Aires, que va a dedicar, bueno, una tarde para disfrutar en público en general, por eso estamos este fin de semana en el shopping Paseo del Fuego, haciendo una previa, promocional, promocionando también y entregando cupones para sorteos que se van a hacer durante el evento de la Expo Moto, de 16, el día 30, de 16 horas a 19, 30 horas. Y este fin de semana, ¿qué días van a estar y a partir de qué horario? Este fin de semana, nosotros ya hoy a la noche ya tenemos horario para ingresar las motos al primer piso del shopping y allí vamos a presentar en distintas partes del espacio que nos han otorgado, más o menos entre una quincena de motos aproximadamente, van a estar repartidas en todo el primer piso. Y vamos a estar desde la mañana hasta la noche que se cierre, ¿no? Durante la tarde se va a hacer entrega de cupones para que sean completados y puestos en una urna que vamos a tener el día 30, de 16 a 19 horas, para sorteos con importantes premios y sorpresas durante la Expo Moto. Gracias por ver el video.